Música Muy pero muy buenas tardes amigos, mi nombre es Antonio Batemarco, bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, para esta edición abordaremos la realidad legislativa de Rosario y la región a través de dos interesantes entrevistados. En primer lugar hablaremos con Agapito Blanco, concejal de Cambiemos, fuerza que detenta el control del órgano legislativo de la ciudad a través de Alejandro Rosselló, su presidente. Con Agapito Blanco hablaremos sobre la conformación del consejo y sobre cómo está impactando esta grieta que vivimos a nivel nacional entre los que están con Cambiemos y los que están contra Cambiemos. Veremos cómo impacta en el accionar del órgano legislativo de la ciudad y cómo esto afecta al tratamiento de problemas importantes para el destino de los rosarinos, como por ejemplo la seguridad y la gran deuda social que tenemos con los barrios, más precisamente. En la segunda parte del programa hablaremos con Carlos Dolce, él es presidente del Consejo de la Ciudad de Villagonar Galvez y forma parte del oficialismo, de la gestión que conduce Alberto Miguel Ricci. Alberto Miguel Ricci, empresario de la construcción, ha llegado al poder luego de un largo reinado de Pedro Jorge González, extinto caudillo del justicialismo. Con Dolce hablaremos sobre cómo se ha recuperado la ciudad, según su opinión, pero también sobre los déficits, sobre lo que falta hacer. Y en la mitad del programa tendremos la columna, el análisis especializado de Iván Artíguez, dedicado en este caso a los Juegos Sudamericanos de Playa. Pero ya, sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso el primero de los entrevistados. Cuna de la noticia punto com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la noticia punto com. Cuna de la noticia punto com. Luis 2145 Rosario. Sindicato de choferes de camiones, obreros y empleados de transporte, de cargas y logística de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. En la esquina de Dorrego y 9 de Julio, te espera La Chicago Resto Bar. Las mejores pizzas de Rosario, el mejor shop. Acordate, Dorrego 1401, Dorrego, esquina 9 de Julio. La Chicago Resto Bar. Hacé tu reserva, llamando al 426-3108. Agapito Blanco, concejal de Cambiemos de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Gracias a vos, Antonio, por invitarnos. Bueno, ¿cómo viene la situación en el Consejo Municipal de Rosario? Hoy por hoy está bastante dividido el tema, ¿no? A diferencia de otras oportunidades, hay como dos bloques, si uno quiere considerarlo de alguna manera. Un bloque oficialista, el de Cambiemos. Y otros mini bloques que, de alguna manera, intentan oponerse a la política de Cambiemos. Al menos como lo veo yo, ¿no? Donde hay quineristas, socialistas, Ciudad Futura. Bueno, días pasados se llegó inclusive a una situación bastante tensa, ¿no? Entre un edil de Ciudad Futura y un edil de Cambiemos. ¿Cómo ves la situación en el Consejo? Yo creo que hoy hay claramente dos sectores. Uno es el de Cambiemos, el otro es un frente progresista que ha acordado con los sectores de izquierda, con la Cámpora, con el peronismo, una línea de pensamiento, una línea política tendiente a esmerilarnos a nosotros, porque obviamente quedó claro en las últimas elecciones que Cambiemos duplicó al peronismo y triplicó al socialismo. O sea, que en cuestiones políticas, independientemente de cuestiones de honestidad intelectual que ellos puedan o no tener, la realidad es que el pato a tumbar, que hoy por hoy es en la ciudad de Rosario Cambiemos, ellos han tomado esa estrategia. Nosotros, por una cuestión de responsabilidad institucional, intentamos generarle al socialismo gobernabilidad, con lo cual hay determinados proyectos de ordenanza que necesariamente tenemos que acompañar y votar con ellos, por una cuestión primero ideológica y después de responsabilidad. Pero, digamos, hoy tenés dos sectores perfectamente identificados. ¿Falta variedad allí la franja del medio, para matizar un poco? No existe la franja del medio. Hoy uno podría decir, bueno, el socialismo está en función de lo que le conviene, pero en términos políticos, discursivos, en contra de Cambiemos. O sea, podríamos decir que la grieta aquí se plasma directamente a la ciudad de Rosario. Hoy la grieta del lado, la lamentable grieta, porque, digamos, creo, insisto que los argentinos necesitamos salirnos de esa discusión, porque mientras nosotros de un lado y del otro nos tiramos con los cuadernos Gloria, del otro lado nos tirarán con no sé qué, nosotros le tiramos con De Vido, con Vudú, con... El jamón del medio siempre es el ciudadano. Pero en el medio está el ciudadano que nosotros no terminamos de resolverle los problemas. Entonces nosotros tenemos la necesidad de salirnos de esa discusión, intentamos, insisto, salirnos de ahí con responsabilidad, pero la grieta todavía le sirve a muchos sectores políticos que han usufructuado la tragedia argentina, la siguen usufructuando y ven que les conviene profundizarla. Entonces en ese lugar se encuentra una disputa discursiva entre los sectores de izquierda, peronistas, camporistas y el socialismo. Encuentra ahí que es donde ellos tienen que abonar, de donde ellos pueden tratar de rajunear, en términos políticos, algún voto para poder dar la pelea el año que viene. Porque ellos vieron que del sector de Cambiemos, Macrista, ellos no pueden rajunear un voto. Y digamos, si alguien dice, no, mirá, mi ideología es Cambiemos, y otro dice, no, mirá, yo no estoy en contra de Cambiemos. El que está en contra de Cambiemos no va a ir con el socialismo, va a ir con una grieta auténtica. La grieta auténtica la usufructúa, el peronismo, los sectores más de izquierda, el kirchnerismo, y el socialismo está ahí, como que no sabe, pero obviamente han decidido dar la pelea dentro del espacio de izquierda, dentro del espacio más combativo, y tratar de decir, bueno, de hecho, ahora se ha aplacado un poco la noticia, pero hasta no hace mucho, en los medios vos habías visto algunas noticias donde había una intención promovida, incluso por Monteverde, de que todo el arco socialista y de izquierda fuera una gran interna para que de ese espacio saliera el candidato a intendente. Ahora, la manifestación de esta grieta en la ciudad de Rosario, ha obturado la posibilidad de debatir temas primordiales para el ciudadano de a pie. Coincido. Seguridad. Absolutamente. A ver, tenemos a diario, y no es un invento, como se dijo en algún momento, y una estigmatización, sino hay datos concretos, ¿no? Inseguridad, déficit social, ¿no? Los barrios, cuando uno camina en un barrio, la verdad que la situación es muy compleja. Hoy por hoy, buena parte de los alumnos, no quiero decir todos, pero van a las escuelas, no para aprender, sino a comer. Van a comer, pero hay que decirlo. Ahora, van a comer desde siempre. ¿Se profundizó ahora? Sí. ¿La crisis ahora es más profunda? Sí. Pero van desde siempre. Los comedores no se inventaron ahora. Los comedores tienen más de 15 años en la República Argentina. Ahora, yo lo que veo es que el socialismo tiene un problema, no grave, gravísimo, con el tema de la inseguridad. Rosario hace 12 años, que es junto con Santa Fe, las dos ciudades, con mayor índice de asesinatos de todo el país. Y no logran resolver ese problema. Entonces, como no logran resolver ese problema, se adhieren a este proyecto de declaración de emergencia, de emergencia social, que en realidad, si vos analizás el articulado, si vos analizás los considerandos de la emergencia que ellos plantean, en ningún lugar está la seguridad. En ningún lugar ellos hablan de seguridad. Recordemos a la televidente que se está debatiendo por estas horas, este programa sale grabado, evidentemente, pero mañana, teóricamente jueves, nosotros salimos el viernes, se estaría debatiendo la emergencia social. Y usted ha incorporado la posibilidad de debatir también la emergencia por seguridad. Es que nosotros necesitamos que una cosa no está disociada de la otra. Cuando hablamos de emergencia social, digo, la emergencia social tiene que ver con programas de alimentación, con programas de infraestructura, pero también tiene que ver con programas de educación y también tiene que ver con programas de seguridad. No podemos disociar una cosa de la otra. Entonces, digo, nosotros vamos a meterlo, metámoslo, hagámoslo responsablemente. Si decimos que tenemos que hacernos cargo, o que el Estado se tiene que hacer cargo de una u otra cosa, reasignemos partidas presupuestarias. ¿Cómo puede ser que en esta declaración, que insisto, es una declaración, es al mero efecto declarativo, porque lo que plantea la emergencia de seguridad en función del proyecto que se presentó en el Consejo Municipal, la Intendenta no necesita de ninguna declaración, ni ningún proyecto de ordenanza, ni ningún decreto para hacer lo que dicen ahí que va a hacer. Ahora, si vos me decís, mirá, queremos hacer esto y para eso necesitamos dinero y para eso necesitamos reasignar partidas presupuestarias de otras áreas del presupuesto para poder abordar determinados temas que están declarados en esa emergencia, bueno, fantástico, vení al Consejo y te vamos a votar esa reasignación de presupuesto, esa reasignación de partidas. Pero esto es meramente declarativo y es ahí donde a nosotros nos enerva. Porque, digo, hacemos una disquisición quirúrgica de lo que queremos y de lo que no queremos hablar. Vamos a hablar de todo, metamos la seguridad. Todos los guías del Señor en esta ciudad hay un muerto o dos o tres. Entonces, no podemos seguir mirando para otro lado. Tenemos un problema grave. Vos fíjate que en las dos ciudades más violentas del país no hay caídos en la fuerza, no hay enfrentamientos con la policía. Yo no quiero que un policía... Dios nos libre que tengamos otra muerte más. Yo no quiero que eso ocurra. Pero la realidad es que no hay enfrentamientos. Y obviamente no le podemos pedir a las fuerzas de seguridad que se jueguen la vida por una sociedad que los discrimina, por una política que los ningunea, por una política que no los defiende. ¿Hay delincuentes en la fuerza? Sí, como hay delincuentes en la justicia, como hay delincuentes en el Colegio de Arquitectos, como hay delincuentes en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Ciencias Económicas, en todos lados hay delincuentes. Obviamente la justicia y la seguridad, a partir de su fuerza de seguridad, están más expuestas. Pero nosotros tenemos que hacer una defensa de la justicia. Hace dos meses, cuando empezó el tema de Manfrín, ¿te acordás? Sí, sí. Y pidieron seguridad para los jueces. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pujaro, salen los medios diciendo, livianamente, quieren seguridad para que les sirva café. Estamos todos locos. ¿Cómo va a decir una cosa así? Porque, ¿sabes cuál es el tema? Mirá, yo hace un mes y medio aproximadamente, con el Foro Regional Rosario, estuvimos en una reunión en el Colegio de la Magistratura. Y uno de los jueces dijo algo que fue lapidario. No sabemos qué hacer. ¿Y por qué no saben qué hacer? Porque la justicia, los fiscales, los jueces, la policía, la política, los delincuentes, trabajaban, se movían, en el sentido figurativo, porque no trabajan los delincuentes, trabajaban dentro de un parámetro conocido. Los jueces estaban dentro de un parámetro conocido. Sabían a lo que se atenían, si hacían una cosa u otra. Hoy, esa línea está desdibujada. Hoy no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando reclaman seguridad para ellos y para su familia, no se la pueden resolver y los balean. Y encima, lo que le están baleando, dicho por la ministra, son sicarios de 2.500, 5.000 pesos. No estamos hablando de profesionales. Si no podemos agarrar a pibes que cobran 2.500 pesos o 5.000 para balearte el frente de los juzgados o de la casa de un juez, ¿cómo vamos a hacer para resolver cuando te ponen profesionales del delito adelante? Perdóname que... Agapito Blanco, muchas gracias. No, por favor. A vos. Allí pasaba la palabra de Agapito Blanco. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. Cuna de la Noticia.com Donde nace la información. Siempre juntamos contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Cuna de la Noticia.com Participación Estabilidad Laboral Capacitación Servicios al Afiliado Dignidad del Trabajador Citrate El Sindicato de la Telecomunicación Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe Gremio de la Federación Nacional de Camioneros Juan Chulich Secretario General Hugo Moyano Conducción En la esquina de Dorrego Y 9 de Julio Te espera La Chicago Resto Bar Las mejores pizzas de Rosario El mejor shop Acordate Dorrego 1401 Dorrego Esquina 9 de Julio La Chicago Resto Bar Hacé tu reserva Llamando al 426-3108 De regreso del espacio publicitario Aquí en Cuna de la Noticia TV Grabando como siempre De las hermosas instalaciones del bar La Chicago de 9 de Julio Y Dorrego De nuestra ciudad La Chicago Resto Bar El lugar ideal Para comer las mejores pizzas Y disfrutar de los mejores shops La Chicago Resto Bar 9 de Julio Y Dorrego Bueno Ahora en la sección intermedia Del programa Iván Artíguez Columnista de Cuna de la Noticia TV Nos hablará principalmente Sobre los Juegos Sudamericanos de Playa 2019 Que se disputarán en esta ciudad Buenas tardes amigos televidentes En la tarde de hoy Estaremos hablando como tema principal Los Juegos Sudamericanos de Playa 2019 Que se desarrollarán aquí en la ciudad de Rosario En su cuarta edición Pero antes Repasamos nuestros equipos rosarinos Que arrancamos por el leproso Que viene de empatar 0 a 0 En Córdoba con Belgrano En un partido que mostró mejorías Desde el juego el equipo de De Felipe Pero no obtuvo los tres puntos Que necesita con urgencia Y eso buscará el próximo sábado Aquí en el Coloso del Parque Enfrentando al Granate Alanuz Que será a partir de las 13.15 de la tarde Por el otro lado El Canalla Va a visitar A Gimnasia y Esgrima de la Plata En la Plata Un Canalla que viene de perder Con el alcohol de Varela Aquí en el gigante de Arroyito Por 1 a 0 El equipo de Bausa Viene de dos derrotas consecutivas Y buscará mejorar Desde el juego Y conseguir los tres puntos Vamos al tema principal Que son los Juegos Sudamericanos 2019 Que se desarrollarán Aquí en la ciudad de Rosario Será la cuarta edición Y la primera Que será en una ciudad sin mar Que se convierte en una sede Tan importante Como es esta competición El río Paraná Será el principal escenario Junto a las playas de la Florida Donde se espera el arribo De más de 100.000 personas Otro de los lugares de competencia Será la Laguna del Saco Y en Puerto Roldán Que se van a desarrollar Las disciplinas de Vela Y Esquina Autico Respectivamente Las disciplinas que se van a llevar a cabo En esta competición Serán Aguas Abiertas Tenis de Playa Canotaje Vela Esquí Acuático Hockey de Playa Volley de Playa Skidboarding Triatlón Fútbol de Playa Stand Up Paddle Surf Handball de Playa Remo Y Rugby de Playa Los países participantes Serán 14 Argentina Como país organizador Aruba Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guayana Panamá Paraguay Perú Surinam Uruguay Y Venezuela Así será Esta competición Los Juegos Suramericanos De Playa 2019 En la ciudad de Rosario Allí pasaba La palabra De Iván Artíguez Ahora vamos A la segunda De las entrevistas La que manteníamos Con Carlos Dolce Presidente del Consejo De Villa Bonador Galvez Carlos Dolce Concejal Y Presidente del Consejo De Villa Bonador Galvez Un gusto que estés en el programa Antonio Un gusto saludarte Y muchas gracias por la invitación Al contrario Primera vez en Cuna de la Noticia TV Ha estado en otros formatos De Cuna de la Noticia Pero en primera vez Así que un gusto Hemos estado en radio En radio En todas las etapas En todas las etapas Ahora Estamos Con mucho gusto Participando en la etapa de TV Y bueno Esperemos que nos veamos Más seguido también Cómo no Cómo no Bueno Y hablando de la ciudad De Villa Bonador Galvez Cómo viene la situación Bueno Depende de qué situación Queremos encarar Pero La ciudad viene En términos generales Progresando Que es lo que nos hacía falta Nosotros Desde la última gestión Del Frente Progresista La ciudad ha avanzado En obra pública Ha avanzado En materia de servicios públicos Ha avanzado En calidad institucional También Que es muy importante La verdad que venía Con muchos años de atraso Esto con el advenimiento De la gestión Ritchie Del Frente Progresista Exactamente A mí no me gusta ponerle Personalizarla No me gusta personalizarla No por quitarle mérito A nadie en particular Porque cada uno Y sobre todo Los que están a la cabeza Digo Alberto Ritchie Es quien conduce Es el conductor Del Frente Progresista Es sin lugar a duda La figura de mayor relevancia Hoy del Frente En Villa Bonador Galvez Y que también tiene La máxima responsabilidad No es fácil Hacerse cargo De un municipio De Villa Bonador Galvez En las condiciones En las que se asumió Y después también Conducir ese gobierno Con una variedad De actores Del Frente Progresista Con actores del PDP Del PAres Del radicalismo Del socialismo Siento sinceros ¿Cómo fue la realidad Que tuvo que asumir Ritchie Cuando llega la intendencia Justamente? Lo que era el gonzalismo ¿Qué quedó De esa Villa Bonador Galvez? Mirá Cuando asumimos Como Frente Progresista Nos encontramos Con una deuda Muy grande Con proveedores Que no habían cobrado Con muchos contratos Que había dejado El gobierno El gobierno anterior El gobierno de González Para nombrarlo Y Con dificultades económicas Que Que te pasan Digamos Cuando vos entraste En un municipio Donde faltan Pagar cosas Donde El parque automotor Estaba totalmente devastado Donde los camiones No andaban Donde tenías Una sola retroexcavadora Y ninguna Motoniveladora Para trabajar En las más de mil Calles de tierra Que tiene todavía La ciudad Con el colectivo Que no pasaba más Por las calles Que tenía que pasar Y todos los días Te cambiaba de recorrido Porque se rompían las calles Porque las calles No se arreglaban Con todos los problemas Que traía eso Para los vecinos Y para las vecinas Que se iban a trabajar A la mañana Y no sabían A dónde tomarse El colectivo Porque Según la calle Cuán rota estaba Cambiaba o no cambiaba Fue un municipio Difícil ¿No? Para encararlo Para ir con todas las ideas Y la verdad que Gracias al aporte Del gobierno provincial Gracias a A la decisión política De Miguel Lifchitz De aportar En Villa Bonador Galvez La voluntad De todo el equipo De trabajo Del Frente Progresista Nosotros desde el consejo Con Emo Acamicia Al principio Que éramos dos concejales Nada más En la última elección Eso se revirtió Con el equipo de gobierno Pudimos ir buscando Distintas soluciones A tal punto Antonio Que en este año Salimos de la emergencia económica Después de dos años Y medio de gobierno ¿Les ha sido beneficioso Que el intendente Sea del mismo signo político Que el ejecutivo provincial? Seguramente Vos me preguntarás ¿Por qué? Porque debería ser Para todos por igual Pero entiendo que No, no Pregunto porque Hay veces inclusive Que la relación es tensionada ¿No? Porque cuando vos sos El mismo signo político Te dicen No, no molestes No jodas Es más fácil Hay más confianza Así de no, mirá Pero aguantame Esperame un poquito Bueno, creo que el gobierno Provincial entendió muy bien La urgencia Que tenía y que tiene Villa Bonador Galvez Porque no es que salimos De una crisis Que tenemos como ciudad Que es el abandono Del Estado Durante tanto tiempo Pero pudimos avanzar mucho Pudimos avanzar En materia de Agua potable La ciudad tenía Un 12% De cloacas En dos años y medio Llegamos al 25% Falta un 75% Pero en dos años y medio Duplicamos lo que había ¿Cuáles son las principales Prioridades hoy De lo que falta? Yo creo que tenemos Que trabajar Y somos los primeros Que los reconocemos Antonio Porque mucha gente Te dice Pero falta un montón Y sí Falta un montón Nosotros no decimos Que está todo bien Estamos mejor que antes Pudimos avanzar En un montón de cuestiones Y falta un montón Tema seguridad ¿Cómo viene eso? Y nosotros con el tema De seguridad Trabajamos muy bien Se trabaja muy bien Con la comisión De apoyo a la seguridad Que es una comisión Que se genera Con instituciones De la ciudad Participa la policía Participa el Estado Municipal El presidente De esa comisión Es el intendente Tiene después Un coordinador Designado De las distintas instituciones En este caso Tiene la coordinación El Rotary Club Por ejemplo Nosotros En seguridad No estamos Ajenos A lo que pasa En toda la provincia Y en todo el país Pero desde el nivel municipal ¿Qué podemos trabajar nosotros Desde el municipio? Porque la seguridad El manejo de la policía Es provincial ¿Qué podemos hacer nosotros? Y garantizar El mejor estado De las calles Para que los móviles Puedan pasar Garantizar Una mejor iluminación Garantizar La poda Y la escamonda De los árboles Para que la luz Ilumine mejor En las calles Y en eso Se está avanzando Siempre reconociendo Todo lo que falta Lo decimos Permanentemente ¿El gobierno provincial Le manda A la policía Que tiene que mandar O no? Sí, inclusive Hace poco Se recibieron Mayores móviles Se está trabajando En un proceso De unificación Del comando Y el 911 Se responde Y la verdad Que se responde Ante una Una ciudad Que tiene mucha Mucha necesidad En materia de seguridad También Esta comisión De apoyo a la seguridad Tiene un fondo Que se utiliza Para colocar cámaras Así que entre el municipio Y la provincia Y esta comisión Se están colocando cámaras En las puertas De los colegios En los lugares De mucha afluencia De gente Y con eso Se va trabajando En las cosas Que desde el municipio Podés hacer ¿Hay respuesta De la provincia? Sí, hay muchas respuestas Seguramente Como en todas Las ciudades De la provincia Faltan cosas Pero bueno Faltan a lo mejor Más policías Que hay un número Digamos Que es limitado Vos llamás Se reciben Determinada cantidad De gente Y se distribuyen En las localidades Sin lugar a dudas Creo que Villa Bonorgalvez Ha tenido prioridad En base a otras Por la complejidad social Que ha tenido O que tiene Pero Jorge González Recuerdo que en su momento Decía que Gente de Rosario Iban a realizar Hechos delictivos ¿Sigue teniendo lugar Esa situación O hoy en día no? Mira Es complejo Hoy los límites Entre Rosario Albiar Pobloster Son todos muy Muchísimos Se dice también Que el delito muta Y se va moviendo El delito muta En base a donde Vos lo vas atacando Por eso el delito Solamente no hay que atacarlo Con seguridad Porque vos El famoso dicho De la frazada corta Tapás acá Y tapás de otro lado Entonces Tenemos que trabajar En muchas cosas más Que en la presencia policial Tenemos que trabajar En lo social En generar fuentes de trabajo Hoy La verdad que Escucha algunos referentes Del PRO Hablar de la seguridad Provincial Pero parece que Desconocen que Ante la falta De políticas nacionales De inclusión O de trabajo También se van generando Nuevos nichos De violencia Nuevos nichos De delincuencia Y eso hace que Bueno Se torne cada vez más difícil ¿El gobierno nacional Manda los efectivos De las fuerzas federales Que debería mandar? Yo creo que debería mandar más Más ¿Cuántos hay hoy? No quiero mentirte No quiero ser impreciso Pero había alrededor De 20 25 efectivos Permanentes Dando vuelta ¿Y cuánto debería haber? Por ejemplo El número concreto Yo te diría que Hoy Para que funcione bien Deberíamos estar pasando A los 100 Si vos querés Teniendo en cuenta El recambio Que no están siempre A los 100 Claro Me parece que Hay que abocarlo Pero por eso No solamente En la cantidad De efectivos En la cantidad De vehículos Por supuesto Que la presencia Hace que Se desactiven Algunos Visuados Exactamente Pero también Si no trabajamos En incluir a la gente Que no tiene oportunidades Si no trabajamos En brindarle oportunidades A quienes hayan delinquido Y hayan salido de eso Si no van a volver Al mismo esquema Entonces Aunque siempre Resulte más simpático Para la cámara Para el vecino Decir que necesitamos Más policías Más mano dura Y todo lo demás Desde el Estado Si no trabajamos En lo social Nos estamos equivocando Porque si no No va a haber más espacio En las cárceles Necesitamos que abran Más fábrica Necesitamos más trabajo No más cárceles Sí El famoso aspecto Estructural Del que se habla habitualmente Muchas gracias Carlos Por haber venido al programa Antonio Muchísimas gracias a vos Queridos amigos Hemos llegado al final De otra nueva edición De Cuna de la Noticia TV Recuerden que Las entrevistas Que hacemos en este programa Pueden verlas Reproducidas a sí mismos En nuestro sitio web Cunadelanoticia.com Así encontrarán La mejor y más completa Información sobre Rosario y la región Cunadelanoticia.com Sin más Nos despedimos Hasta el próximo viernes A las 19 horas Por Canal 19 De Cablevisión 6 HD Y 10 De la ciudad de San Lorenzo Recuerden Repeticiones Sábados 6.30 AM Y lunes 18.30 horas Será hasta el próximo viernes Música Música Gracias por ver el video.